La presencia de las obras del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía, PET-01-2009, contribuye también a la economía de las áreas donde se construye este proyecto, generando empleos y demanda de servicios como alojamiento y alimentación, entre otros. A bastantes de aquí de la comunidad nos ha ayudado, por lo menos de que esto que está pasando de la pandemia, está un poco difícil ir a buscar trabajo a la capital, entonces ya que está este trabajo acá, pues nos ha ayudado a varios de aquí, bastante nos ha ayudado este trabajo que está realizando Trexa. Aquí nos cuidan bastante, aquí tenemos bastante gel, nos desinfectan. Ha beneficiado bastante porque ha tenido en comercio, ha tenido un volumen, y también estamos a la orden ya para poderles servir sus alimentos al personal que se encuentra en planta. Entonces para mi familia ha sido de beneficio porque han incrementado en el área de las ventas. A través de su relacionamiento oportuno, genuino y permanente en las comunidades donde opera, impacta positivamente a través de la generación de empleo de mano de obra local. Apoyamos también a comercios locales y con esto estamos dinamizando la economía de la comunidad de Sacavillá y a la vez de San Juan Zacatepeque. Lo mismo sucede en todas las áreas donde llegamos a construir la infraestructura que permitirá a los guatemaltecos contar con energía eléctrica de calidad. Porque no son las torres, no son los cables los que nos mueven, es la energía sostenible y confiable que transportamos. De eso se trata todo, de la energía, del ser humano, de la vida. Gracias. 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 Gracias.